¡Suscríbete! 7 de abril de 1982. El Parlamento Español aprueba por unanimidad la primera ley dedicada exclusivamente a las personas con discapacidad, la Ley de Integración Social de Minus Válidos, la LISM. En el 82, cuando se aprueba la LISM, la situación económica, la situación política, la situación social era la que era. Veníamos recién de una dictadura y no acompañaba nada. Y se aprueba una ley ambiciosa y una ley que estaba llamada a transformar. Fecha de gran simbolismo para el movimiento de las personas con discapacidad y un referente para las políticas públicas en esta materia. Hasta entonces, apenas existían normas que las respaldaran ni reconociesen al menos sus derechos. Fue una elaboración difícil. Yo estaba entonces en la ONCE en Palma de Mallorca y vivíamos con ilusión, sobre todo, el hecho de que nosotros pudiéramos manejar el concepto de que se estaba construyendo una ley para nosotros, para las personas con discapacidad, que nos iba a marcar un poquito el futuro, el camino a seguir, y que empezaba a hablar de derechos en un momento donde las personas con discapacidad, los colectivos que la componíamos, estábamos ciertamente abandonados. Una ley que nació con un enfoque asistencialista, pero que supone el primer reconocimiento legal de los derechos de las personas con discapacidad y la base para todos los avances a lo largo de estos 30 años en materia de inclusión. Es como abrir una puerta espectacular. La LISMI significa abrir una puerta a la integración. Cuando en esa época el discapacitado no salía de su casa, estaba muy encerrado en su entorno familiar y era raro encontrar personas que pasearan o que fuesen a un sitio y tal. Respaldada por la Constitución Española del 78 y aprobada en un momento de grave crisis económica y social, la LISMI fue asumida como una conquista social y fue apoyada por todas las fuerzas políticas independientemente de su ideología. Hay que situarnos en el 82, hace 30 años, y yo creo que la esencia es recoger el compromiso de nuestra Constitución, donde ya se dibujaba un mapa de respeto de derechos a las personas con discapacidad. Ramón Trías Fargas fue el gran impulsor de la LISMI. Él tomó la iniciativa, pero todos supieron secundarle y respaldarle, culminar una norma con la que se alcanzó el concepto de dignidad. Sinceramente, creo que en aquel momento hubo muchísimas personas con discapacidad, familiares de discapacitados, que se dedicaban o no al mundo de la política. Recuerdo a Trías en Cataluña, tenía un hijo con discapacidad, y es mi situación actual. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy yo, aparte de discapacitado, presidente de la ONCI y de su fundación, tuviera un hijo que tiene 14 años con síndrome de Down? Y a partir de ahí se encuadra y se le trata de dar forma a nuestro futuro, a ese camino que necesitábamos, que afortunadamente tiene el consenso en las Cortes, como debe de ocurrir con las leyes que marcan un camino de dignidad para los colectivos más desfavorecidos. Hoy se cumplen 30 años de la LISMI, una ley histórica que cumple una misión vital, una norma necesaria en su momento. Durante estos 30 años ha trazado un nuevo recorrido en la trayectoria de la discapacidad. La LISMI no ha cumplido todos sus objetivos, pero ha desarrollado una labor fundamental. Creo que el primer hecho positivo, más allá después de entrar en valoraciones más particulares, es que haya durado 30 años, que una ley de discapacidad nacía del consenso, nacía de una gran ambición, hija de su tiempo, hija de su momento, no podemos juzgar a las cosas, a cualquier realización humana fuera del contexto donde surgió, hoy no nos reconoceríamos en muchos de sus aspectos. Pero yo creo que haya durado 30 años y que haya servido para encauzar y para orientar el marco de políticas públicas de discapacidad en España es positivo y desde luego, como CERMI, que no es una entidad tan antigua como la LISMI, que estamos en nuestro 15 aniversario este año, así lo valoramos y le tenemos un aprecio, un apego sentimental a la LISMI, a lo que supuso y a lo que ha supuesto. Durante este tiempo hemos sido testigos del impulso que dio esa ley a la aprobación de otras normas fundamentales, como son la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, LIONDAU, la Ley de Infracciones y Sanciones, así como a la Convención de la ONU ratificada por España. La LISMI, cuando se crea, se entiende perfectamente que es la normativa más importante en materia de discapacidad y con el tiempo se ha ido produciendo una serie de desarrollos que han demostrado una trascendencia fundamental. Para mí, lo más importante también es la puesta y abrir campos a la creación de empleo. El empleo fue la clave para alcanzar la normalización, la presencia de la discapacidad en la vida cotidiana. Para mí, la LISMI ha permitido poner en el escenario la discapacidad y, por tanto, como una persona con discapacidad, yo creo que me ha permitido desarrollarme y aprovechar una serie de circunstancias que han permitido trabajar, avanzar, estudiar, mejorar e integrarme plenamente. Los cambios se suceden en todos los ámbitos de la vida. Las personas con discapacidad comienzan a protagonizar sus propias vidas. Y empezamos a hablar de educación integrada, de acceso al empleo, primero protegido y después ordinario, a los derechos económicos y legales de las personas con discapacidad en nuestro país. Y acompañando a estos cambios normativos y vitales, las entidades de la discapacidad fueron también formándose y adquiriendo más fuerza y protagonismo. Yo con 18 años me integré con otro grupo de amigos de otro grupo de paraplégicos que creamos una asociación y nos apoyamos en eso. En la normativa todavía no estaba, pero empezaba a estar y se veía que estaba, era la negociación y dijimos aquí hay futuro con una ley que apoya la discapacidad. El movimiento de la discapacidad en España tuvo entonces un fuerte desarrollo y quisieron ser partícipes de las nuevas normas que les afectaban directamente. Es importantísimo la creación por parte de la ONCE, compartiendo la suerte que vivíamos en aquellos momentos con todo el sector de la discapacidad creando la Fundación ONCE. Estamos hablando del referente más importante, mejor dotado económicamente para el mundo de la discapacidad en Europa y nosotros sentamos en la mesa del patronato a todas las grandes organizaciones de la discapacidad. Como futuro inmediato, el movimiento asociativo coincide en que la LISMI debe renovarse y refundirse con las demás normas en una ley general de la discapacidad. Promover así la autonomía personal y combatir la vulneración de los derechos y la discriminación a las personas con discapacidad. Una nueva norma que se vislumbra como un futuro de conquistas sociales y laborales. Pues el mejor homenaje, el mejor tributo que podríamos hacerle a la LISMI es trascenderla para mejorarla. La LISMI de hecho está llamada, tiene fecha de caducidad, se tiene que aprobar una ley general de discapacidad que refunda, que armonice toda la legislación, la LISMI, la ley de infracciones y sanciones y su mejor fruto sería que pudiéramos hacer nuevas leyes, leyes llamadas a regir en los próximos 10-15 años, que asuman el nuevo modelo social de entender la discapacidad, que asuman todos estos valores que están encarnados en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y que quedándose con el sedimento bueno que ha dejado la LISMI, que tiene, los tiene, otros no, hablamos de incumplimientos sistemáticos en temas de empleo, de la cuota, de otros aspectos, pero quedándose con lo mejor, contribuir todavía a tener mejores disposiciones legales que hagan real y efectiva la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Pues hay que seguir insistiendo en la normalización, en la igualdad y apostar por el empleo que es la base fundamental de la integración de los discapacitados. Hoy somos conscientes también de que podemos perder muchas cosas y hay que seguir luchando por ellas y por eso sabemos más que nunca que al mundo de la discapacidad nos queda mucho por hacer, muchísimo por conseguir. Hoy es un día para celebrar porque hace 30 años que se aprueba la LISMI y esa ley fue el fruto y la consecuencia de un movimiento muy valiente de reconocimiento de derechos para los más desfavorecidos que además generó consensos y apoyó toda la sociedad, precisamente de ese espíritu y de esas fuentes son de las que bebe ahora la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados y ese mismo espíritu es el que debe inspirar a la normativa futura para las personas con discapacidad.